En DIF tenemos el corazón en todo Iscale, con nuestra nueva unidad médica móvil. Porque queremos ver plenas y sanas a las mujeres, realizamos más de 700 estudios de colposcopía y más de 300 procedimientos en la clínica materno-infantil. Seguimos recorriendo las vialidades de nuestro Iscale para acercar nuestro servicio médico-dental y de colposcopía a las familias iscalenses. Carla Fiesco, segundo informe de gobierno.